Hola, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Ausi y en el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo coserla sin tal vez cuando tienes que coserla en las esquinas para que te queden perfectas. Te voy a enseñar cómo colocarlas y dos maneras diferentes de coserla. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Tengo colocada mi tela por el lado del derecho y ahora voy a coger la cinta al bies, una cinta al bies de algodón, la voy a abrir, la abro bien por uno de los extremos que va a ser el lado que voy a coser y voy a encarar el derecho de la cinta al bies con el derecho de la tela. Una vez lo tengo encarado, tengo que hacerlo coincidir el filo de la cinta al bies abierta con el filo de la tela. Sujeto bien con unos alfileres y compruebo que está alineado el filo tanto de la cinta como de la tela por detrás. Tiene que coincidir igual. Ahí sobresale un poco, pues lo voy a corregir para que esté completamente alineada una tela con la otra. Cuando lo tengo bien alineado, lo primero que haría sería pasarle un pez punte por el doblez que lleva la cinta al bies atascando al principio y llegando casi al final. ¿Por qué casi al final? Porque tengo que dejarle un margen de un centímetro sin coser antes de llegar al final. Este margen de un centímetro es porque mi cinta al bies tiene aproximadamente un centímetro de ancho en el doblez. Si vuestra cinta es más ancha, le tendréis que dejar más centímetros y si es menos ancha, pues un poquito menos. Con lo cual, cosería sin llegar al final. Dejaría la medida de la cinta al bies, de lo que es el doblez de la cinta al bies sin coser. Cuando lo tenga ya cosido, le voy a dar la vuelta de esta manera. Voy a coger la cinta, voy a sujetarla y voy a girar de ella, ¿veis? De esta manera. Haciendo coincidir el filo de la cinta abierta, de la cinta por este lado que está abierta, con la esquina de la tela. Tiene que quedar parejo, o sea, tienen que juntarse la esquina con la tela. La voy colocando hasta que coinciden las telas, ¿veis? Ya coinciden. Ahí dentro de la tela quedaría en forma cejado. Y fuera quedan completamente alineadas las dos telas, la cinta al bies con mi tela principal. Cuando la tengo ya bien alineada, compruebo que está bien, que no se mueve, la giro hacia el otro lado. Tiro de la cinta sin soltar la que tengo sujeta a la esquina. ¿Veis que el dedo no lo he movido de la cinta? Pues una vez que vuelvo, tienen que coincidir la cinta al bies con mi tela principal, igual que al principio, ¿veis? Ya coinciden. Ya le tengo la forma de piquito, que es este que estoy sujetando ahí, que sería el pico de la esquina, pero lo tengo doblado. Y una vez lo tengo doblado, sujeto y voy cosiendo por la línea interior de la cinta al bies. Cuando llego a la esquina, hago lo mismo, remato para volver a hacer otra esquina nueva. Voy a coserlo con una puntada recta, alineando el prensatela al filo de la tela y la aguja tiene que pasar justamente por el centro del doblez de la tela al bies. Recuerda atacar la costura al principio y al final. Como veis, yo estoy cosiendo con un hilo amarillo, pero es para que veáis mejor en la cámara el resultado de esta costura. Pero vosotros tenéis que coser con un hilo de color acorde con la tela que vayáis cosiendo. Voy retirando mis alfileres. Y sigo cosiendo hasta el punto que tengo marcado de mis centímetros antes de llegar a la esquina, al final. Una vez llego, remato y saco la tela. Doblo el bies en la esquina como os enseñé al principio del vídeo. Con cuidado de que queden bien alineadas tanto la tela del bies como la tela principal. Vuelvo mi bies. Sujeto. Lo giro con cuidado. Y lo paso debajo del pie del prensatela. Una vez lo tengo bien alineado, bajo el pie del prensatela, lo coloco al filo y empiezo a coser de nuevo. Este es el resultado una vez que tengo cosido los dos lados. Ya tengo aquí el pico formado. Cuando le damos la vuelta, queda justamente en la esquina. Y ahora lo que voy a hacer es doblar el bies hacia atrás, hacia el revés de la tela para colocarlo y coserlo en su sitio. Voy sujetando con unos alfileres. Cierro bien el pico de la esquina. Tiene que quedar bien cerrado. Y para ello lo que voy haciendo primero es sujetar los extremos con un alfiler. Me voy acercando al pico. Voy sujetando. Y ahora lo doblo de esta manera. Cierro el pico hacia un lado. Asegurándome que queda bien en el centro. ¿Veis? Y ahora hacia el otro. Y de esta manera consigo que el pico quede exactamente por detrás. Como por delante de nuestra tela. Quedaría igual. Y ahora pues vamos a coserlo. Para coserlo le vamos a pasar un pespunte por el filo. Vamos a empezar pasando primero un pespunte que se vea en la tela y que sujete la parte de atrás. La primera forma de coserlo es pasando un pespunte por encima de la cinta albier. Que coja por supuesto la cinta albier de atrás. Pero que se vaya viendo el pespunte. Si veis como va avanzando con la máquina se va viendo el pespunte en el filo de la cinta. Va pillando la cinta por arriba. Y vamos cosiendo justo justo al filo pero que vaya cogiendo la tela. Esta sería una de las maneras de coser esta cinta a bies. Cuando llegamos a la esquina levantamos y seguimos cosiendo nuestro bies. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar muy bien la esquina y cuando la tenemos seguimos cosiendo. Vamos a colocar y aquí os muestro las dos maneras de coserlo. Esta sería una. Hemos cosido por encima de la cinta albier justo al filo y se ve el pespunte. Y esta sería otra. Hemos cosido entre la cinta albier y la tela principal justo por el filo y el pespunte apenas se aprecia. Por detrás sí se ve. Se tiene que ver porque tiene que el pespunte tiene que coger el bies para que esté cosido. Pero por delante no. Por delante podemos elegir. Bien, este que el pespunte se vea evidentemente con el hilo del color que vosotros estáis cosiendo. O esta costura que va justo en medio de las dos telas y apenas se aprecia el pespunte. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace a mi blog donde te enseño más técnicas para coser cinta albier. Si te ha gustado, dame un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Comparte este vídeo en tus redes sociales. Sígueme en Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Pinterest. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!